Para que también tengan presente, también al señor le corresponde un tercer piso. En el Coliseo de Botseo de la ciudad de Quibdó se llevó a cabo el sorteo de las nomenclaturas de las 1.500 casas que la alcaldía le está entregando a los desplazados. El total de beneficiados es 1.198, es lo que se ha sorteado hasta el momento. La jornada se inició el día de ayer, el día de ayer atendimos 226 personas aproximadamente que eran mayores de edad y personas con discapacidad física. A esas personas ya se les asignaron los primeros pisos y los apartamentos que estaban acondicionados para el tipo de discapacidad que tenían. En el día de hoy, hoy es miércoles 18, jueves 19 y viernes 20, se van a seguir realizando los sorteos de los pisos superiores de los apartamentos con las personas que no tienen ya ningún tipo de discapacidad. La lista Victoria Parra. Así es. La persona que le toque el quinto piso no se asuste. Agávense a rico y hace menos calor, creamos. Piso 2. Las primeras casas se asignaron a personas con discapacidad que se les imposibilita subir escaleras. Este procedimiento se realizó bajo los requisitos necesarios. Bueno, las personas, los beneficiarios, los que ya salieron con las viviendas asignadas, deben acercarse al coliseo de boxeo con una carpeta de cartón. Y en la carpeta de cartón debe traer los documentos de las personas que están incluidas en el núcleo familiar, que son fotocopia ampliada de la cédula de los mayores de edad. La copia del registro civil de los menores de edad. Y si son casados, la copia del registro de matrimonio. Y si no son casados, una certificación notaria de la unión marital de hecho. Se les asigna la nomenclatura, se sigue el proceso de escrituración de la vivienda. Y ya luego el proceso de habitabilidad de las unidades también se hace de acuerdo a las torres. Así mismo se va a hacer, por ejemplo, día tal, los de esta torre, la misma constructora Corinza Ramonache, son los encargados de entregarle a cada núcleo familiar el apartamento inventariado, pero eso también es programado. Creo que en el transcurso de estos tres meses siguientes ya se surte ese proceso. Hace más de un mes se hizo un sorteo con la presencia del vicepresidente Germán Vargas Lleras, donde se entregaron las 1.500 casas a los beneficiarios.